Un manuscrito de 74 páginas dictado y corregido por Napoleón sobre la batalla de Austerlitz acompañado de un plano con la alineación de los ejércitos contendientes está a la venta en París por un millón de euros con ocasión del Bicentenario de la Muerte del Emperador que se celebra este año. El lote se expone junto con otros dibujos y mapas de la época napoleónica en la Galería Artes y Autógrafos de la orilla izquierda del Sena en París y ha recibido muestras de interés de posibles compradores. A lo largo del relato se ofrecen en detalle las astucias y tácticas preparatorias a las que recurrió para hacer creer a sus rivales que el ejército francés era más débil de lo que luego demostró. La batalla de Austerlitz, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, se considera una de las mayores victorias de Napoleón. Pese a la inferioridad numérica de sus tropas, venció a la coalición formada por el emperador Francisco I de Austria y el zar Alejandro I de Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias!